No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida y sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale la voz Si pienso en ti siento que esta vida no es gusta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano, el viento se los llevó Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si puedes sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a vivir? Si pienso en ti siento que esta vida no es gusta Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya De esa mirada tuya Desde esos días de verano Yo vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber cómo me siento Nadie va a adivinar cómo te recuerdo Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano No quedan días de verano No quedan días de verano